La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre No hay una razón, porque simplemente lo son La Lucha Libre Tu destino es acabar con los superhéroes Y acomodar el lugar Aquí nos vamos a quedar Los villanos Con todo lo que pertenece De la WWH Aunque vivo esta noche Que no te fue muy bien Dito que te hicieron trampa un paraí que tu ganaste tu crees que tu vas a pedir una revancha contra el líder de los superhéroes de Super Rayo porque al ser el líder es el primero que tienes que terminar eso es así yo voy a acabar con el Super Rayo ese, yo voy a acabar con los malditos superhéroes empezando por Super Rayo el líder de los superhéroes glorífico envíale un saludo a los del grupo Todos Sobre Lucha Líder porque sabemos que tienen una gran paraficada fanáticos de Todos Sobre Lucha Libre gracias por patrocinar a este caballero aquí sigan hacia adelante, luchen por su sueño muchas gracias y vamos a ver cuando vas a terminar completamente con los superhéroes porque yo garantizo que tu lo vas a acabar eso es así continuare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!